Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo se encuentra esta gran afición futbolera? Hoy vamos a hablar, señores, de los cuatro mejores equipos de la Liga MX. Los cuatro equipos, señores, que están ahorita haciendo la fiesta grande de la Liga MX Apertura 2018. Que están en la semifinal ya estos grandes cuatro equipos. Vamos a hablar de ellos, vamos a ver su comportamiento que tuvieron tanto en las jornadas como ahorita ya en los cuartos de finales en la Liguilla. Vamos a ver cómo se comportaron según en la forma que van a jugar ahorita el miércoles, el día jueves. Vamos a platicar primero del primer partido que es Cruz Azul contra Monterrey o Monterrey contra Cruz Azul. El Monterrey, señores, va a estar en la situación como local. Es un equipo que quedó en la posición 5 con 30 puntos. Él jugó ocho partidos como locales, perdió uno, empató uno y ganó seis. O sea que es un equipo que se ha comportado de manera muy sólida en su estadio como local. Es un equipo que ha ganado seis partidos, solo perdió uno y solo empató uno. Se los voy a platicar así rapidito, señores. En la jornada 3 le gana 2 a 1 al Querétaro. En la jornada 5 le gana 1 a 0 a los Pumas. En la jornada 7 empata 2 a 2 contra el Monarca Morelias. En la jornada 9 pierde 4 a 2 contra las Chivas. Fíjense, perdió contra las Chivas. Gana 3 a 0 al Tijuana. Y en la única ocasión que se encontraron tanto el Cruz Azul y el Monterrey. Aunque fue en una situación o en un estatus inverso. Fue en la jornada 12 donde Cruz Azul lo esperó como local. Ellos llegaron como visitantes. Pierde con nuestro gran equipo Cruz Azul en el Estadio Azteca 2 a 1. Gana nuestro equipo Cruz Azul. Y en la jornada 13 ganan ellos nuevamente 2 a 1 al Toluca. En la jornada 15 ganan 2 a 0 al Veracruz. En la jornada 17 ganan 3 a 1 al Atlas. Y esto obviamente los lleva a ocupar la posición 5 con 30 puntos. Aparte de los partidos que ganaron y empataron y perdieron como visitantes. ¿Cómo se comportó la máquina celeste? Bueno, nuestro gran equipo Cruz Azul señores. Gana en la jornada 2 su primer partido 2 a 0 con el León. Recordemos que la máquina celeste, nuestro gran equipo Cruz Azul va como visitantes. El análisis que se está haciendo ahorita es cómo van a jugar el día miércoles. Cómo ha sido su comportamiento, tanto uno como local, como el otro como visitante. Nuestra máquina celeste juega como visitante. Los partidos, perdón, que jugó como visitante. En la jornada 2 le gana 2 a 0 al León. En la jornada 4 empata 1 a 1 con Tijuana. En la jornada 7 empata 1 a 1 con Santos. En la jornada 9 pierde contra el Necaxa 2 a 0. En la jornada 11 pierde 3 a 1 contra el Pachuca. En la jornada 15 gana 2 a 1 contra los Pumas. En la jornada 17 gana 2 a 0 contra el Monarca Morelia. Esos señores, más los partidos que tuvo como local, que la verdad ahí no perdió ninguno nuestro gran equipo Cruz Azul. Pues esto le da, señores, a terminar como superlíder de la tabla general y a sumar 36 puntos. Este es el comportamiento que han tenido dependiendo de la situación en la que van a ir a jugar ahorita. Uno como local que es Monterrey y la máquina celeste que va como visitante al estadio del Monterrey. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comportaron los Pumas como local y el América. Cómo se comportó como visitante que son ahorita los que van a jugar el día jueves, el día jueves 6 de diciembre. Los Pumas, señores, en la jornada 2, bueno, primeramente gana 2 como local, solamente gana 2, empata 4, pierde 2 y en los cuartos de finales como local gana 3 a 1 a los Tigres. ¿Qué partidos gana? Se los voy a decir rapidito. En la jornada 2 le gana 5 a 3 al Necaxa. En la jornada 4 empata 0 a 0 contra el Pachuca. En la jornada 6 pierde 1 a 0 contra el Querétaro. Y la única vez que se encuentran estos dos equipos, señores, América y Pumas, donde América estuvo como local y los Pumas como visitante empataron 2 a 2. Después, señores, los Pumas vuelven a ganar 4 a 2 como locales a Lobos. Empatan como locales en la jornada 11, 2 a 2 contra Puebla. Vuelven a empatar como locales 3 a 3 contra Tigres. Pierden contra Cruz Azul, señores, como locales 2 a 1. Y empatan 1 a 1 contra Santos, señores. Este es el comportamiento que tuvo los Pumas. El América, señores, de sus 9 partidos, gana 4, empata 3, pierde 2. Y en los cuartos de finales le gana 3 a 2 al Toluca como visitante. Se los voy a decir así rapidito. En la jornada 1 pierde 2 a 1 contra el Necaxa. Gana en la jornada 3, 3 a 1 al Pachuca. En la jornada 5 empata 1 a 1 contra el Querétaro. En la jornada 6 pierde 2 a 0 contra el León. En la jornada 8 gana 2 a 0 contra Lobos. En la jornada 10 gana 3 a 2 al Puebla. En la jornada 12 gana 3 a 2 a los Tigres. En la jornada 14 empata 0 a 0 contra Cruz Azul. Y en la jornada 16, señores, empata 1 a 1 contra Santos. Y esto, pues, obviamente lo llevan a los partidos que tuvo como local a quedar con 33 puntos en la posición 2. Señores, este es el comportamiento que tienen los cuatro equipos que están ahorita en la semifinal. Son los cuatro que están haciendo la fiesta grande de la Liga MX. Así están, señores. No sé qué opinan. Vamos a mandar un saludo a toda la banda, de parte de la banda azul de toda esta gran afición. Vamos a mandar saludos a la afición del Monterrey, de los Pumas y de la América, señores. Esto es solamente un partido. No debe de haber problemas. No debe de haber ningún pleito entre aficiones. Sino, al contrario, debemos de gozar y disfrutar esta gran fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno, brothers de Corazón Azules, espero sus comentarios. Espero sus opiniones. Espero, señores, que disfrutemos de esta semifinal y de la final que viene. Bueno, brothers de Corazón Azules, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Bueno, vamos a mandar un saludo a la próxima.